Vamos a comenzar con las noticias, ¿ok? Comenzando por lo que podría ser uno de los peores huracanes, tormentas en los Estados Unidos, ¿ok? Quería mostrarle primero esto, catastrófico y con viento de 160 millas por hora, ¿ok? El poderoso huracán Milton acelera su paso hacia la Florida. De hecho, ya llegó, ¿no? Ya hacía, ya tocaba el suelo en los Estados Unidos. El catastrófico huracán Milton de categoría 5 se acerca a Florida con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora, según el Centro Nacional de Huracanes, o NHC por sus siglas en inglés, que pronostica, que pronostica que el sistema se mantendrá como un huracán mayor y peligroso cuando toque tierra en la costa oeste de ese estado. Ante la inminencia de la llegada de Milton, el martes fue el último día completo para que los residentes de Florida prepararan o preparen a sus familias y hogares. Evacúen, si así se lo indican las autoridades locales, ¿ok? Se pronostica que el huracán tocará tierra en Florida como huracán mayor y peligroso el miércoles por la noche o la madrugada del jueves, según el boletín del NHC de las 5 de la mañana, esto es en el tiempo este, de este miércoles el sistema se ubicaba a 160 millas al oeste de Dry Tortugas y a 300 millas al sureste de Tampa, Florida. Registraba vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora y se movía hacia el este, noreste a 14 millas por hora, ¿ok? Así que vamos a estar muy atentos con lo que va a estar sucediendo en los Estados Unidos con esto. Yo quería mostrarles, por ejemplo, algunas cosas, ¿ok? De cómo se pronostica, ¿ok? Algunos de los pronósticos en imágenes, ¿ok? Obviamente con ciertas animaciones de lo que pudiera ser más o menos la gravedad de este huracán. ¿Cómo se vería, no? ¿Cómo se vería este huracán en la ciudad, no? Obviamente las imágenes que ven son hechas en computadora, pero vamos a ver más o menos para tener alguna idea, ¿no? No son tres pies, ¿ok? Desde el suelo, tres pies. Imagínense, en ese momento, ya las personas que estén en el lugar del huracán, donde tengan, por ejemplo, este mínimo de tres pies de agua, ¿ok? De agua, ya sería muy tarde para evacuar, ya sería muy tarde para evacuar en ese momento. Es lo que dice acá este señor, el reportero. Ahora, él dice, van a haber lugares, sabemos que van a haber lugares que van a tener incluso más de tres pies. Veamos. Imagínense ahora seis pies de altura, ¿ok? El agua. Y dice, la mejor forma de evitar, ¿ok? Daños a la persona con una altura de seis pies del agua, sería moverse a la parte superior de las casas, ¿ok? Esto si llegara a pasar en alguna ciudad. Ahora, él dice, desafortunadamente van a haber lugares que van a tener más de seis pies. ¿Aproximadamente cuánto? Imagínense esto. Ok, dice, imagínense esto, nueve pies de altura del agua en el huracán. Esto prácticamente no se sobrevivir. Ok, y él dice, esto es prácticamente, esto prácticamente no se pudiera sobrevivir, ¿ok? Nueve pies de altura del agua en la ciudad no se pudiera sobrevivir. Obviamente, esto sería catastrófico, total y absolutamente. Y dice, por favor, sigan las instrucciones de sus oficiales en su localidad. Cuando ellos le piden que evacúen. Obviamente, el tiempo para evacuar ya se terminó, el tiempo para evacuar era el día de ayer. Esto es lo que se vería, imagínense, casas prácticamente, prácticamente, totalmente tapadas por el agua, ¿ok? Automóviles, todo, ¿ok? Todo, las personas. Esto sería catastrófico totalmente. Un desastre, estén seguros. Y dice, el reportero finaliza, que bajo todo momento, por favor, manténganse, manténganse seguros. Por acá, otra imagen que nos muestra más o menos la potencia de la categoría 5 de los vientos. ¿Cómo se verían los vientos? ¿Y cómo se verían los daños que causarían estos vientos a las propiedades en Florida? Ok, él dice, bueno, vamos a comenzar con la categoría 1, ¿ok? La potencia categoría 1 del huracán, ¿ok? Y dice, los daños no serían tan malos en esta categoría. Dice, algunas cosas de la casa que se pueden desprender, pero nada serio, ¿eh? Y dice, categoría 2, ahí es cuando realmente comenzarían a sentir el poder del huracán. Ahí es cuando lo sentirían, ya. Mira las ventajas de la casa. Ellos pueden ser derrotados de la casa y ya comenzarán a romper. En la categoría 2. Claro, él dice, en la categoría número 2 del huracán, los vidrios pudieran romperse, desprenderse, también las ventanas. Y dice, bueno, que los árboles significativamente se doblarían, ¿ok? Desde la tierra. Estamos hablando a unos 110 millas por hora aproximadamente. Categoría 3. Ahora avanzamos a unos vientos mucho más fuertes. Y él dice, bueno, nada, esto significaría realmente malas noticias. En una categoría 3, podrías tener el huracán porque el viento. Y él dice, en una categoría 3, la puerta de tu casa pudiera desprenderse también, romperse. Y él dice, en una categoría 3, el techo de la casa también pudiera doblarse, ¿no? Comenzar a temblar. Ahora pasamos a la categoría 4, de los vientos del huracán. Y dice, ya en esta categoría tendrías a los árboles cayendo, ¿ok? La mayoría de las cosas de la casa desprendiéndose, como lo pueden ver en esa imagen. Esto es solamente una muestra de lo que pudiera ser, una muestra hecha en computadora, de lo que pudiera ser, lo que pudiéramos estar viendo, lamentablemente, el día de hoy, entre el día de hoy y el día de mañana, con el huracán en los Estados Unidos. Ahora, la categoría más alta, la categoría 5. Y dice, ya para la categoría 5, esas protecciones que le colocan a los techos en las casas en los Estados Unidos se desprenderían totalmente. Y dice, los agujeros en el techo serían tan grandes que las paredes de la casa comenzarían a caerse. Y dice, bueno, ya esto sería un daño totalmente catastrófico. A ver, y tengo por acá otra imagen de lo que se esperaría del huracán Milton. Dice que esto traería una tormenta destructiva, ¿ok? En la costa oeste de Florida, ¿ok? Vamos a ver acá lo siguiente. Vamos a hablar más sobre ese surge que Jim mencionó, porque en la costa oeste de 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 la costa. Ok, y los lugares como se pueden ver en el mapa donde esto impactaría más en un principio sería, por ejemplo, en Tampa, Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers, Naples, Hernando Beach, Cedar Key también. They stretch from the Everglades to Cedar Key, but also notice the potential for surge on the east coast of Florida, including Georgia and South Carolina too. Y como menciona acá también, South Carolina también se pudiera ver afectado también. You will see surge outside the cone, but the highest is expected in Tampa and Sarasota. Ok, pero donde más se espera este impacto sería en Tampa, Sarasota. Naples, let's focus in on the Tampa. Y dice en las inundaciones se pudiera obtener en Naples de 4 a 7 pies de altura. Se refiere al agua. Y dice, bueno, que se pudiera ver también alturas de 9 pies de altura de agua, ok. De 9 pies de altura de lo que sería el agua. Esto sería totalmente catastrófico como ya lo vimos. Ella lo va a representar acá en una imagen. Esto como ya lo vimos serían tres pies, ya sería muy tarde para evacuar en ese momento. Y estos tres pies, ella menciona que esto haría que los carros floten, eh. Ya en este momento la corriente de agua estaría arrastrando carros. O sea, nadie pudiera estar en la calle, eh, un golpe del agua más los objetos que arrastra el agua serían también letales también. Y dice, desafortunadamente el agua, esto ya lo vimos, eh, pudiera elevarse a 6 pies. No, ya eso es totalmente, eh, una locura, de verdad. Claro, ya ella dice acá, pues bueno, ya, ya en algunos lugares se pudiera ver hasta 10. 10, 10, eh, pies de altura. O 9. Claro, ya dice acá, eh, a esta altura, el primer piso donde va a haber estas inundaciones, el primer piso de las casas se va a ver completamente hundido. Y dice, bueno, queremos que todo el mundo sepa, eh, los lugares de la, eh, de evacuación, que escuchen a los oficiales locales, ok, y todo lo que van a estar, eh, eh, bueno, haciendo un llamado a la gente. Florida, pánico sobre el huracán Milton, eh, cuánta agua, eh, esperarían imágenes dramáticas, ok, de la evacuación. Miren, acá se puede ver una fotografía donde se ven ya, eh, carros, pues, saliendo de ciertas localidades donde el huracán definitivamente va a impactar de quizás más fuerte, ok, en el estado de Florida. Acá dice, ah, anyone who does, does not live will die, dicen las autoridades. Todas las personas que no dejen estos lugares van a morir, ok, van a, van, lamentablemente personas van, van a perder sus vidas, ok, ah, si no escuchan a las autoridades, dice. Ahora, eh, la guardia ha desplegado cinco mil, eh, cinco mil efectivos, ok, eh, las tropas de la guardia nacional, eh, ya hay cinco mil efectivos desplegados, a, eh, con helicópteros, con botes, con vehículos ambiguos de mar y tierra, que van a estar prestando su servicio para apoyar y ayudar, eh, en estas localidades, ¿no? Y por acá también, en este, en este artículo, eh, colocaban lo siguiente, dice, con el huracán Milton, eh, localizado, eh, aproximadamente a setecientos setenta y cinco, eh, setecientos setenta y cinco kilómetros desde Tampa, Florida, tres punto tres millones de estos residentes están en alerta, estamos hablando de tres punto tres millones de residentes, imagínense, cientos y cientos están evacuando el estado de Florida, una población de aproximadamente cinco punto nueve millones en el estado de Florida, eh, donde se esperan que el ciclón, eh, eh, pues con una ferocidad sin precedente, ah, y lo, lo llaman ya el peor en cien años, eh, el peor huracán en los últimos cien años, ¿ok? Eh, las autoridades esperan, eh, que, eh, pues esto alcance algunos picos de vientos que van a estar moviéndose a doscientos ochenta y posiblemente a trescientos cincuenta kilómetros por hora, ¿ok? Eh, el agua dice que pudiera, eh, alcanzar, dice, más de cinco metros, eh, de alto, eh, y bueno, nada, eh, obviamente acá están pidiendo que, y las olas, dice, las olas pudieran verse unas olas de tres metros de altura, ¿ok? Totalmente, eh, atroz, de verdad, esto, 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 esto es lo que estuvimos viendo este video hace un momento, ¿no? Por acá, una persona, eh, nos muestra imágenes, de, ah, dice, si estás en Florida o en México, evacúa inmediatamente. Más o menos esto es lo que se estaría viendo. Más o menos esto es lo que pudiéramos estar esperando, eh, 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 esperemos que no. Por eso son imágenes. Mientras tanto, el senador decía, estoy aquí en Salazota y quiero que todo el mundo sobreviva el huracán Milton. Así que todo el mundo tiene que actuar ahora, antes de que, eh, se nos acabe el tiempo. Debes hacer tu parte. Escucha a los funcionarios locales. No esperes. Prepárate ahora mismo. No dejes que esta tormenta te, eh, pues, acabe con tu vida. Dice, bueno, estoy acá en Salazota y acabo de, eh, terminar una llamada con, eh, el Centro Nacional de Clima. Esto es lo que están diciendo. Dice, hay un potencial de 10 a 15, eh, metros, ah, de, ok, del, del, ah, de lo que sería, pues, el, el, la, la altura, ¿no? Eh, de la tormenta. Dice, tú no vas a poder sobrevivir esto. Dice, así que, vete, vete de allí, vete. Dice, ya en ese momento sería muy tarde. Claro, no va a haber línea, digamos, no va a haber internet o, 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 servicio, servicio telefónico, quizás. También se ve afectado. Obviamente va a ser difícil la comunicación. Dice, por favor, toma esto seriamente y vete. Y dice que hay lugares, eh, donde se pueden, eh, refugiar, ¿no? Todas estas personas. Ahora, miren cómo se ve, cómo se veían, eh, ayer. Eh, perdón, hoy, hoy, las nubes. La vista de cómo se ve. Increíble, ¿verdad? No se ve para nada, eh, bonito, eh. Ahora, ¿qué está sucediendo? Colocan acá, este video se hizo viral porque, supuestamente, un halcón negro, eh, eh, arruina totalmente un centro de, voluntario de, de ayuda. A ver, o sea, el helicóptero va bajando abajo, debajo del helicóptero, eh, en el suelo. Hay una, hay una tienda, ¿no? Como un centro de, 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 de acopio, donde quizás la gente está llevando suministros. ¿Y qué es lo que pasa? Que el helicóptero va bajando y, obviamente, el poder del viento que ocasiona, o, o del aire que ocasiona, ¿no? Eh, hace que, eh, se vuele absolutamente todo. La tienda sale volando en el suelo, no sé si lo pueden, si lo alcanzan a ver en la parte inferior, pero es, ah, un desastre. Y luego se va, como que la intención era esa. Ese video se ha vuelto viral y la verdad es que no, 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 no se logra entender por qué, eh, en ese momento, pues, se ve esto, ¿no? Una locura total. La policía de, ah, Gulfport, Florida, eh, eh, estaba el día, bueno, de ayer manejando alrededor, ah, y sonaba, eh, un audio, una grabación que decía las personas que tenían que evacuar, eh, debido al huracán. Vamos a ver esto. Wow, me parece bastante interesante la cantidad de muebles y cosas que están a las afueras, eh, de estos hogares. Hay todo tipo de, no sé si eso se debe a una construcción, ah, pero se pueden ver que hay sofás, hay como camas, hay, ah, dressers, ah, como que gaveteros, ah, eh, muebles en general, ¿no? Bueno, bastante, ah, eh, bueno, nada, que bueno que la, los oficiales, policiales están haciendo su labor, también, su parte. Bien.